Turri correglón, chupa media, chupa bolas, por kill over, ¿en qué momento se jodió el Turri? Anca es toledista. Así es. Tú te paraste y dijiste. Ya, ¿qué dijo? El Turri viene acá porque es fujimorista. No seas pendejo. Tú eres pendejo y me lo has dicho. ¿Cómo es la muerte de Inti y de Brian donde estás tirando piedras a la policía y estás asustando a la gente? Estabas incitando actos de terrorismo. ¿De dónde sacaste las vidas? ¿Qué dijiste tú? Porque le metes la lengua al culo a Castillo. ¿Así? ¿Y? ¿Tú a quién le metes? ¿A Keiko? ¿Eres la de culo a Keiko? Ah, ¿tú me puedes insultar entonces? Me llegas al huevo porque eres un lameculo. ¿De quién? De todos los que salen. ¿De quién? ¿De Pedro? Sí. Tú has atacado a la policía. Ah, tu tarea me dice. Tú has atacado a la policía. Acá está mi denuncia. Tú has atacado a la policía. Acá está. No, tranquilo, papá. Y eso no se hace de a gratis. Eso no se hace de a gratis. Pero ¿por qué alza la voz? Eso no se hace de a gratis, huevón. Tranquilo. Has atacado a la policía. Tranquilo, no me... Deja hablar ahora, pendejo y medio. Fujimor, te cilista. Yo soy político, pero tú eres pendejo en medio. Yo soy pendejo de barrio. ¿Por qué? Ladrón. Lameculo. Sudas. Lameculo. ¿Y por qué? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te hice yo? Fuera lameculo. ¿Qué te hice yo? Has asustado a la gente la muerte de Inti y de Bruggan. Esta caca, lameculo. ¿Y ahí? Repete tu bates y no dice nada. Sí. Y se lo meto, pero en el huevón. Tú eres lameculo. ¿Quién se haces responsable? Tú no has votado. Eres lameculo. ¿Quién se hace responsable? Tú no has votado. Te gusta el culo y por eso hablas eso. No, eres lameculo. Tira piedra. Porque te respeto. Tira piedra. Te respeto. Tira piedra. Tira piedra. Así es. Tira piedra. Así es. Y tú agarras a lampazos a la gente en Arequipa. A lampazos. Ahí te ha subido eso cuando agarras a lampazos. Sácame el video. Ahí está el video. Pásame el video. Pásame el video. Uno a uno. Pásame el video. Uno a uno. Pásame el video. Uno a uno. Agarrando lampazos a la clase obrera. No la mando a la gente a tirar piedra. No te digo a la gente que le pegue. Ya. Qué huevón. Tú eres lameculo. ¿De quién? Y tienes de castillo. ¿Y es malo? De cerrón. Es malo. De cerrón. ¿Es malo? ¿Es malo? ¿Por qué es malo? Porque eres lameculo. Lameculo. Marica. Yo no paseo. Marica. Yo no paseo. Marica. Vago de mierda. Así es. ¿Y qué vas a hacer? Lameculo. ¿Quiénes que te... Eres payaso. Eres perro. Retrasado. Huevón. Tuki Facho. Te metes la lengua al culo. Un animal. Te lo voy a entregar en tu rato. Tres copias, ¿eh? Métetela al culo. Acá está. No, pero tú querías mi tarea, ¿pe? Ya dices. Métetela al culo. Ya. Pareces a Zaprista Turri. No, pa. Insano. Payaso. Miserable. Fujimorista. Este animalito que está acá a mi lado. Olías los pedos. Oportunista. Fujimorista. Tírale piedra. Tírale piedra. Eso se llama terrorismo. Si no te han enseñado, toma nota. Borreguito. Te vendes como prostituta en Sodoma. Con tus vagos metidos en tu casa. Huevón. Yo, yo, yo. Improvisando para la bebarbi. Incompetente. Tú eres pendejo y medio. ¿Sabes comunismo? No sabes, pero palmas combativas. No importa. Ancaca. Ancaca. Caca. Ya. Si te faltó el respeto. Ya. Te tengo bronca por la meculo. Te pido, te pido disculpas. No, no te tengo bronca. Tranquilo, pero tranquilo. No me jales acá, pues. Te estoy dando la mano. Disanciamiento, un metro. Te estoy dando la mano. Escucha, pues. Te doy, te doy. Vamos a acercarnos más. Te tengo por la meculo. Oye, pásame la mali, pásame el jic, pásame el bate. Turri, tu caño. Te estoy haciendo la meculo en tu cara. ¿Y qué quieres bronca? No. Entonces. Porque tú acá me sacas a la gente con palo. Yo te pregunto, ¿tú cagas o no cagas? Sí, pero por eso te voy a clonar.